que tal amigos bienvenidos a su programa fin de semana y nos encontramos acá en la bella comunidad de dancho y está a mis espaldas la capilla de dancho bienvenidos todos ustedes un saludo afectuoso a soy aniquil pan de juárez a villa de canalejas y a nuestra querida cabecera municipal aprovechamos también para saludar a todos nuestros paisanos allá en los eeuu que nos ven a través de las redes sociales del internet o sea en youtube o el face un saludo afectuoso desde acá de esta bella comunidad de dancho así también a todos nuestros cibernautas que nos ven en la república mexicana en todos los bellos estados de la república mexicana y el distrito federal que tenemos muchos amigos ahí en el estado de méxico en naucalpan en clanepantla y también en toluca tenemos muchos amigos ahí en la bella capital de nuestro querido estado de méxico también vamos a saludar a nuestros queridos compañeros conductores de allá de jalisco de la jalisciense tv de un canto a jalisco escenario musical es mexicanto mexicanto como usted quiera a pepe caudillo reina larios y ana linda y en esta ocasión también a jazmín de la rocha que está en este momento conduciendo un canto a jalisco buscando estrellas y bueno pues vamos a a entrar en materia y a saludar también a nuestros amigos del canal 21 y a saludar a toda la gente bella de allá del estado de jalisco allá en el sur de jalisco en el canal 21 en sacualco de torres acatlán de juárez y villa corona bueno pues continuamos aquí en su programa fin de semana les deseamos muchas felicidades a todos los que cumplen su santo no celebran su cumpleaños también les queremos decir que en el respecto del clima pues este fin de semana va a estar soleadón posiblemente alguna lluvia aislada la temperatura estará entre los 10 y los 22 grados centígrados para el sábado y el domingo e igualmente va a estar muy pareja la temperatura si es que aproveche para salir e irse a divertir en familia también queremos decirles que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta las indicaciones que nos hacen los adultos la gente mayor y no creemos que ellos tengan pues la razón y acuérdense que sabe más el diablo por viejo que por diablo así es que haga caso de la gente mayor a ustedes que es jóvenes muchas gracias por sintonizarnos a todos los niños bellos que siempre nos nos están viendo a través del canal 14 de su programa fin de semana a todos ellos a rodrigo a rodrigo chávez a todos esos niños que anayeli a esos bellos niños que cada fin de semana nos están viendo a todos nuestros amigos a nuestros anunciantes un saludo porque están con nosotros cada fin de semana muchas gracias a usted que nos permite la entrada a su casa y bueno si ya está usted preparadito para ver este programa si ya tiene usted su chocolatito o si tiene usted un buen atolito un café sus churros o una torta mire puras cosas para engordar lo que le está recomendando no pero también puede comer una fruta unas ricas uvas una manzana las peras que están riquísimas en este momento recuerde que hay una buena alimentación nos va a hacer vivir mejor pero pues también hay que darle si usted está toda la semana con una gran actividad pues es justo que le dé pues chance a los antojos verdad y al fin de semana pues puede usted comer barbacoa carnitas o un pollo asado a las brasas que le parece bueno lo que usted quiera o siempre sencillamente unos taquitos de suadero que a mí me encantan o unos campechanos de carne con chorizo de toluca claro que sí y bueno pues ya ya hasta se me abrió el apetito así es que los invito a que vean nuestro programa fin de semana hola soy gotín quiero platicarte porque es tan tan importante cuidar el agua el agua es muy valiosa para todos los seres que vivimos en este planeta las plantas los animales y las personas la necesitamos para vivir sin agua no existiría la vida sobre la tierra te invito a que la cuidemos y te conviertas en un inspector del agua y así todos lograremos que no se desperdicie saben ustedes cómo llega el agua a las llaves de su casa el agua sale de unos agujerotes que se llaman mantos acuíferos que se encuentran debajo del suelo primero se abre un nudo para hacer un pozo por el que se va a extraer el agua está al salir de los pozos llega a la red de distribución que es como un gran tronco hueco de ahí salen muchísimos tubos que es por donde pasa el agua para llegar hasta tu casa en donde se instala un medidor el cual sirve para saber cuánta agua utilizas en un mes sabías que de toda el agua que hay en nuestro planeta el 97 por ciento es salada el 2 por ciento es dulce pero está congelada en los polos y sólo el 1 por ciento la podemos usar es muy poquita verdad les propongo algo les gustaría ser un inspector del agua en tu casa y tu colonia bueno entonces les voy a dar unos consejos para que el agua no se desperdice en tu casa revisa todas las llaves del agua que siempre están bien cerradas ninguna debo gotear porque con una bota cada segundo durante un día se llenaría una cubeta de 20 litros cuando te bañes coloca una cubeta para recoger el agua fría mientras sale la caliente para que la utilices después cierra las llaves mientras te enjabonas sólo ábrela para enjuagarte cinco minutos es suficiente a cepillarte los dientes un vaso de agua es suficiente no dejes el chorro del agua abierto la frase del baño no es el bote de la basura y ahora como ya es un inspector del agua dale a tu mamá estos consejos lava las verduras en un recipiente con agua talla las y desinfecta las reutiliza el agua para el baño o para regar las plantas a lavar los trastes trata de ahorrar agua remojando los todos al mismo tiempo enjabón a los con la llave cerrada y enjuágalos rápidamente bajo un chorro moderado al lavar la ropa remoja la antes en agua con jabón así será más fácil quitar las manchas reutiliza el agua con la que enjuagaste para remojar la siguiente tanda de ropa sucia para la limpieza de la casa basta con dos cubetas una para limpiar y la otra para enjuagar nunca laves el automóvil con manguera sólo usa una cubeta recolecta el agua de lluvia en cubetas para regar las plantas o limpiar la casa riega las plantas durante la noche o muy temprano en la mañana así evitarás que el sol evapore más agua el agua se está terminando ayúdanos a conservarla porque se acaba con más brillo ¡Gracias! 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 Un concepto nuevo de vivienda está ya en Jilotepec Apartamentos Cumbres Love Nunca antes fue tan fácil vivir bien Que te ofrece excelente ubicación Exclusividad Diseño Espacio Calidad Plusvalía Innovación Vanguardia Y comodidad Son algunos de los factores que nos dan como resultado final Un estilo de vida único con inigualable vista Apartamentos Cumbres Love A solo unos metros de la agencia Chevrolet El sabor de los mariscos de Sonora solamente lo encuentras en la covacha Pescado zarandeado, el exquisito pescado a la talla, la cazuela de mariscos, sopa de pescado, gran variedad de cocteles, camarón, ostión, pulpo y vuelve a la vida Sin olvidar las sabrosísimas tostadas y empanadas de camarón y ceviche de pescado Ven a celebrar con nosotros el Día del Padre Música, espectáculo en vivo ¿Qué esperas? Vente a poner guapo a la covacha que se encuentra en Reforma 83, centro de Jilotepec Vamos con el compadre Juan Donde atenderte es un placer Música Música En esta ocasión visitamos la comunidad de Dancho Ubicada al sur de nuestro municipio de Jilotepec Queda a 12 kilómetros de distancia Culinda con chapa de mota La comunidad cuenta con 1.500 habitantes aproximadamente Se dedican a la agricultura y a la ganadería En la localidad están ubicados varios ejidos que dan producción de maíz y de frijol En Dancho hay una fábrica de quesos muy importante Donde se elabora quesos de diferentes estilos como Oaxaca, Asadero, Fresco, Manchego y Requesón Toda esa producción se vende los viernes en el tianguis de la cabecera municipal Además que se distribuye a Villa del Carbón y a otras comunidades que colindan con Dancho En esta comunidad hace mucho tiempo se habló el otomí por su cercanía con chapa de mota Dancho cuenta con una pequeña capilla en el centro Existen tres manzanas en su territorio, muy extenso por cierto Además nos ofrece un parque ecológico, la presa de Dancho Una de los espejos de agua más importantes del Estado de México En el sector educativo cuenta con tres jardín de niños, una primaria y una telesecundaria No duden en visitar Dancho para pasar un excelente fin de semana En el parque ecológico disfrutar de una rica carne asada Jugar en familia y convivir con la naturaleza Este miércoles 10 de junio se le dio el reconocimiento de mayoría de votos Al presidente electo de Gilotepec El profesor Felipe Vega Becerril Quien en agradecimiento a sus seguidores y a los que no Invitó a una comida en el Parque El Llano Donde asistieron muchas personas como representantes sindicales de Nueva Alianza Una gran cantidad de maestros y gente del campo El profesor Felipe Vega Becerril dio un mensaje de agradecimiento para sus simpatizantes Les agradecemos todo el apoyo del Magisterio Estatal Y así bien no hubiéramos querido caminar hacia este tiempo Gracias a todo el Magisterio No para ver, no estatal Solo los profesores, un aplauso para ellos Invitó a todos los partidos Sin importar el color que fuesen Para trabajar en armonía y lograr un buen ejercicio democrático y de trabajo Para este municipio que tanto lo necesita Decirles que aquí en un proyecto de pueblo Lo dije en la casa de ustedes y muchos escucharon el pasado domingo Aquí cabemos todos De todos los colores Algunos tienen pleitos Pero esos pleitos los tienen ahí arriba El pueblo no tiene por qué tener problemas entre el pueblo De un color, de otro color, de otro color No tenemos por qué tener diferencias entre nosotros No pensamos igual Pero no hay que pelear entre nosotros El pueblo no tiene necesidad de tener diferencias entre nosotros Aquí caben todos los de color rojo Azul, amarillo, morado El que quieran Porque un gobierno es para todos Todos son bienvenidos Para amenizar el evento se contó con la presencia de un mariachi Y los cadetes de Linares La gente muy contenta respondía a las palabras del presidente electo Un festejo muy alegre que se vivió en el Parque El Llano Informó para fin de semana Jessica Gómez Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone ¡Gracias! 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 La estrella de Arsiclub brilla con toda intensidad Y ahora una gran noticia Gracias a la preferencia del público Ahora aparece una estrella más Un gran centro comercial Con Arsi Plaza Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche De lunes a domingo Contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arciplaza Comercial, Arci Club, la gran supertienda en Jilotepec. Carnicería La Vega, por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo, res, pollo, borrego, filete de pescado. Nuggets, precio y servicio, es tu mejor opción de compra en Jilotepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema. Todo para su hogar o negocio, lo encuentra en Carnicería La Vega. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Jilotepec. Que le ofrece reparaciones mecánicas en general, ojalatería y pintura, servicio y reparación de frenos, alineación y balanceo, reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec. Servicio Barrales. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos, mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. Restablece tu salud y disfruta la vida. Con un cordial saludo, continuamos en esta ocasión analizando la historia del arte que tenemos en México. Como el retablo está dedicado a San José, pues debemos tener en los cuadros que lo acompañan imágenes relacionadas con la vida de San José. En el marco mixtilineo que hemos visto recto y curvo, tenemos el sueño de San José. Vean el ángel en actitud teatral. Eso era el barroco, querer darle vida a las imágenes. Muy bien pintado, tenemos a San José durmiendo y un ángel que le dice, no temas, María es virgen, no te preocupes. Ha sido concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, porque San José tenía sus dudas. Más arriba, nacimiento del niño Jesús, presidido hasta arriba por la imagen de Dios Padre, con una bola del mundo en su mano. Y hasta arriba, que difícilmente vemos, pero hay una leyenda que dice en latín, Gloria in excelsis Deo. Más abajo, de Dios Padre, la paloma del Espíritu Santo. Y por supuesto, en la cuna, al niño Jesús. Acompañado de San José y de la Virgen María y de dos ángeles. Y al fondo, aparece por ahí también, un retrato de un personaje que pudiera haber intervenido en la pintura del retablo. Pero observamos cómo está la imagen del niño Jesús. Detenidamente. Parece que está en una mortaja. Era la costumbre. Está adivinando, está anticipando que Jesucristo iba a morir y iba a ser amortajado. Así lo vamos a ver en muchas imágenes del nacimiento de Jesucristo. En otra, pues lo vemos nada más con los pañales. Pero aquí está totalmente con una vestidura, todo el cuerpo, blanca. Nos vamos hasta el cuadro que está más arriba, en forma de óvalo. Arriba de la concha. Las conchas también forman parte de los retablos churriguerescos. Representan a la Virgen María. La huida a Egipto. La Virgen María, con el niño Jesús en brazo. San José en pie. Al fondo, una palmera, símbolo de la Virgen María. La palmera en el desierto, por muy fuerte que venga el viento, no se va a doblegar. La Virgen María tampoco se doblegó. Con todos los sufrimientos que tuvo. El otro cuadro óvalo, San José y la Virgen María, en el centro del niño Jesús, ya de una determinada edad. Es la escena de cuando el niño Jesús se pierde y lo encontraron predicando en el templo. Hasta arriba, la paloma del Espíritu Santo. Y al fondo, otro árbol, el cedro. Símbolo también de la Virgen María. El cedro, su madera es incorruptible. Símbolo de la virginidad. Y de hecho, estos retablos ya tienen 200, 300, 400 años y la madera no se pudre. ¿Por qué? Porque están hechos la mayoría de cedro y otros de otra madera que se llama ayacahuite. En el cuadro que sigue, también muy bien pintado, un sacerdote. Sobre su cabeza el sacerdote, el símbolo propio de los sacerdotes judíos. La Virgen María de rodilla, el niño Jesús en sus brazos. San José hacia atrás, con las azucenas. La presentación del niño Jesús en el templo. Un acto importantísimo que se hace siempre después de 40 días del nacimiento de un niño judío. Por eso tenemos a los 40 días del nacimiento de Jesús, la purificación de la Virgen María. O la presentación del niño Jesús en el templo, que aquí le llamamos Candelaria. La Virgen de la Candelaria, que es el día 2 de febrero, el día de los tamales. Y más abajo, en el último cuadro que tenemos del siglo XVIII, la circuncisión. Un doctor está circuncidando al niño Jesús, el rito judío que se hace a los ocho días. Por supuesto, San José y la Virgen María presidiendo ese acto judío que hasta la fecha se hace. La circuncisión, cortar una parte del cuerpo del niño como un rito propio de los judíos. Como este retablo estuvo abandonado muchísimo tiempo, además no sabemos de dónde vino. Porque los retablos ajustan churriguerescos y los retablos barrocos en general ajustan a los techos. Este vemos que estaba en un techo circular, en una bóveda. Entonces, no sabemos de dónde vino el retablo. Con el transcurso del tiempo y las pésimas leyes de reforma, pues se van perdiendo cuadros, se van perdiendo escena. En el lugar central, que hay una peana para poner una imagen, pues cuando se recupera este retablo, allá por los años 60, 70 más o menos, me imagino, pues alguien pinta a Jesucristo resucitado. Esa es una imagen, una copia de una imagen italiana del pintor Rafael de Sancio, Rafael de Urbino. No corresponde a la vida de San José, porque San José ya había muerto cuando Jesucristo resucita y o sube al cielo, porque en este caso lo que tenemos es la ascensión de Jesucristo al cielo, entre nubes. Más abajo tenemos tres cuadros. Esa parte se llama de los retablos, la parte más de abajo se llama predela. En la predela, los que deben de ir siempre son los apóstoles, como base importante del fundamento que tenemos en el retablo hasta arriba. Pero aquí, como faltaron cuadros, o quizás no había esos cuadros, pintaron últimamente escenas que tampoco corresponden a la vida de San José. Allí vemos una imagen de Jesucristo predicando. No sabemos si San José vivía cuando ya Jesucristo fue adulto e inició sus predicaciones. En el centro, quiero pensar que posiblemente sea algo relacionado con una resurrección, con algo que haya, Lázaro quizás, es muy difícil de precisar para mí esa escena. Pero la escena está pintada en una puertecita. Esa puerta era la puerta del sagrario. Y el último cuadro que estamos viendo de la predela, que es la parte baja de los retablos, ahí está una escena de la Santa Cena. San Juan, como siempre, se representa apoyado en el hombro de Jesucristo, como discípulo consentido. Y luego, dos apóstoles más, en el acto de la Sagrada Santa Cena. Un retablo bellísimo, que afortunadamente todavía conservamos en Gilotepec. Con sus anexos, pero no importa. Hemos tenido la fortuna de conservar cuadros del siglo XVIII. Siete cuadros del siglo XVIII. Y uno, como les dije anteriormente, en el que aparecen personajes del siglo XVIII, protegidos por San José. Como hemos visto, todavía tenemos importantísimas bellezas, importantísimas obras de arte que ver detenidamente y alejarnos un poquito de los problemas que tenemos diario. La historia del arte nos absorbe, nos quita de tanta ajetreo y de tanto dolor de cabeza como nos da la vida. Arcy Club, almacén de abarrotes, vinos y cebillas para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero, número 2, Colonia Centro. Gilotepec, Estado de México. Arcy Club, el lugar del bien comprar. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución, valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Desarrollo y Educación Integral. Lo mejor en Gilotepec. Un concepto nuevo de vivienda está ya en Gilotepec. Apartamentos Cumbres Love. Nunca antes fue tan fácil vivir bien. Que te ofrece excelente ubicación. Exclusividad. Diseño. Espacio. Calidad. Plusvalía. Innovación. Vanguardia. Y comodidad. Son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista. Apartamentos Cumbres Love. A solo unos metros de la agencia Chevrolet. El sabor de los mariscos de Sonora solamente lo encuentras en la covacha. Pescado zarandeado. El exquisito pescado a la talla. La cazuela de mariscos. Sopa de pescado. Gran variedad de cocteles. Camarón, ostión, pulpo. Y vuelve a la vida. Sin olvidar las sabrosísimas tostadas y empanadas de camarón y ceviche de pescado. Ven a celebrar con nosotros el Día del Padre. Música, espectáculo en vivo. ¿Qué esperas? Vente a poner guapo a la covacha que se encuentra en Reforma 83, centro de Quilotepec. Vamos con el compadre Juan donde atenderte es un placer. Amigos, pues ahora estamos en el Jardín de Niños de esta bella comunidad de Dancho. Acá a nuestras espaldas, esa hermosa presa de Dancho. Y ahora estamos con la directora y también docente, la maestra Nancy Guadalupe. Así es. ¿Su nombre completo? Es Nancy Guadalupe Sánchez Maldonado. Sánchez Maldonado. Bueno, un poquito largo, pero... Largo, pero seguro. Maestra, ¿de dónde es usted originaria? De la Tercera Manzana del Huizache, aquí igual, municipio de Jilotepec. Ajá, sí, claro, que es por allá, por Descaní, ¿verdad? Sí, así es, este, casi rumbo a Las Peñas. Exactamente, ahí cerquita de Las Peñas. Bueno, maestra, ¿y cuántos años tiene usted como profesora? Voy a cumplir seis. Seis. Seis años, ¿y en esta escuela? Apenas tres. Tres años, ¿y la dirección? Igual tres, desde que llegué aquí a este jardín, este, pues, se me comisionó la dirección con grupo. La dirección con grupo. Esta escuela es, ya tiene sus años, ¿verdad? Sí, ya fue fundada el 9 de septiembre de 1995. O sea, que ya tiene 20 años. 20 años, ya dando servicio. Dando servicio, ya muchos de los niños, pues, ya son profesionistas, hasta papás, ¿verdad? Deben de ser. Exactamente, sí, ya tiene 20 años. Entonces, pues, sí, ya muchos de los estudiantes que cursaron aquí, pues, ya hicieron su vida, ya son grandes. Ahora sí que los estudiantes traen ya a sus hijos aquí. Qué bueno. Maestra, ¿y qué matrícula tiene de niños? Ahorita tenemos un total de 25 alumnos. 25. ¿Tiene los tres grados? No, yo atiendo el grupo de primero y segundo, y mi otra compañera atiende el grupo de tercero. El grupo de tercero, que ya va listo para la primaria. Exactamente, ya estamos a unos meses de culminar el ciclo escolar, 2014-2015. Bueno, sí, de hecho, ya esta es la penúltima semana en que vamos a visitar escuelas en este periodo, porque, pues, ya empiezan los fines de año, las graduaciones, y, pues, ya se acaba esto, ¿verdad? Maestra, maestra, ¿aquí qué problemas principalmente tiene usted en esta escuela? Pues, bueno, yo creo que nuestro principal problema es que, pues, tenemos muy pocos niños, la matrícula es un poquito muy baja, y, pues, bueno, en cuanto a infraestructura, pues, no sé, la seguridad de los niños, nos hace falta nuestra barda, no contamos con una bodega como tal. Nos hacen favor de prestarnos del otro lado, en la que antes era la delegación, nos prestan una, pues, un lugar, y ahí es donde tenemos todo nuestro material didáctico, pero en sí, dentro de las instalaciones, una bodega como tal, no contamos con ella. Y, pues, sí, nos hace mucha falta, porque, pues, tenemos mucho material didáctico, el cual es para el beneficio de los niños, y, pues, no tenemos en dónde guardarlo. Perfecto, eso es muy especial. Y, bueno, pues, ahora esperamos que, ya pasadas las elecciones, pues, ahora, tanto el presidente municipal actual como el que va a entrar, este, bueno, pues, se tomen cartas en el asunto y ustedes se coordinen con la sociedad de padres de familia y hagan la solicitud con convenientes. Entonces, aquí lo que vemos, a primera vista, es que tienen una barda perimetral bastante deficiente y que sí les hace falta, por ejemplo, el rollo de púas, pues, para que no se brinquen tan fácilmente, y cuando menos, pero debe de ser, pues, una barda perimetral de concreto, me imagino. Sí, adecuada, sí, más que nada por la seguridad de los niños, porque como son chiquitos y la tela no es mucha protección, en ocasiones ellos mismos brincan por la tela, entonces, no hay así como que una seguridad al 100%. Perfecto, vemos que sí tienen bastantes juegos para los niños, bastantes columpios y todo ese tipo de juegos tiene su harinero, ¿verdad? Sí, claro que sí, estos materiales se han adquirido con el programa de escuelas de calidad, cada año presentamos un programa, un plan en el cual, pues, van inmersas las necesidades de la escuela y junto con la sociedad de padres de familia y el director, pues, hacemos ahora sí que como una asamblea de lo que realmente necesita la escuela y, este, y con ese dinero que nos proporcionan se han adquirido estos juegos. Perfecto, y en el aspecto de la salud, que es muy importante para los niños, ¿cómo están los baños? ¿Están bien atendidos, con buen mantenimiento o les han apoyado ahí? Sí, tenemos el mantenimiento de los baños, pero el agua a veces nos es insuficiente, porque nada más, pues, nos llega cada ocho días y, pues, para el abasto de los niños se utiliza a diario, para el lavado de manos, la asistencia al sanitario y, este, pues, ahorita el problema que tenemos es que ya necesitamos el desensolve de nuestra fosa séptica, porque ya, este, pues, ya llegó a su capacidad, ya se metió un oficio a, este, a UDAPAS y nos dijeron que contáramos con el apoyo, pero, pues, estamos en espera de que vengan a, este, a desensolvarnos. Es el único problema que tenemos en cuanto a los sanitarios, que como la fosa séptica ya se llenó, este, pues, es un problema sanitario para los niños. Claro que sí, así es que, ayuntamiento, por favor, de Gilotepec, al señor presidente municipal y también al director de UDAPAS, por favor, pues, ya, que aterricen esa solicitud lo más pronto posible, porque, pues, este, esa fosa séptica hay que desalojarla. Ya se cuenta, afortunadamente, en este municipio con el camión cisterna, la verdad que es, es muy importante. Sí, pues, sí, nada más que, pues, no nos olviden. Sabemos que somos muchas escuelas y son muchas prioridades y necesidades por atender, pero, pues, este, que no nos, no nos olviden y que, pues, sí nos apoyen, porque yo creo que sin el apoyo de ellos, la educación no sirve como tal. Bueno, maestra Nancy, le agradezco mucho su gentileza de atendernos y de darnos la oportunidad de estar en este Jardín de Niños, cuyo título es... Es Jardín de Niños, hermano Saldasoro, ubicado en la primera manzana de Dancho. Bueno, pues, muchas gracias y continúa su programa fin de semana. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad. Y ahora, una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más. Un gran centro comercial con Arci Plaza. Arci Plaza. Abrimos de siete de la mañana a diez de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial. Arci Club, la gran supertienda en Gilotepec. Ya llegué de donde andaba. Carnicería La Vega, por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo. Res, pollo, borrego, filete de pescado, nuggets. Precio y servicio es tu mejor opción de compra en Gilotepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema. Todo para su hogar o negocio. Lo encuentra en Carnicería La Vega. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Gilotepec. ¿Qué le ofrece? Reparaciones mecánicas en general. Ojalatería y pintura. Servicio y reparación de frenos. Alineación y balanceo. Reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102. O llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Gilotepec. Servicio Barrales. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos. Mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. Restablece tu salud y disfruta la vida. Pues amigos, ahora continuamos aquí en esta bella comunidad de Dancho. Estamos en la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez con el director don Leonardo Cedillo, profesor Cedillo López. Bienvenido a su programa fin de semana. Muchísimas gracias. Me siento muy contento de que nos hayan tomado en cuenta para visitarnos y proyectar a nuestra escuela. Hacia, no hacia la comunidad, sino hacia el estado y todas las regiones donde se pueda ver el canal. Bueno y aparte nos ven en internet en todo el mundo. Y nuestros paisanos allá en Estados Unidos nos ven bastante. Bendice a Dios. Maestro, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de su escuela. Vemos mucho movimiento, vemos mucha actividad. Y vamos a empezar primero, bueno, ¿cuántos años tiene de edad esta escuela? Sí, más de menos. Esta escuela empezó según documentos desde alrededor de 1950. Iniciaron en frente de la presa de Dancho. Y ya después consiguieron ese terreno y poco a poco fueron construyendo aulas con ayuda de la comunidad y del gobierno. Y pues así se ha ido levantando esta escuela con muchos esfuerzos de los habitantes de la comunidad. Perfecto. Y ahora, usted maestro, pues me imagino, se ve un profesor ya de experiencia, con un gran currículum. Me imagino, ¿cuántos años tiene usted como mentor? Tengo 34 años de servicio. Ah, perfecto. Y no se ha jubilado, fíjese, gente que le gusta trabajar. ¿Verdad, profe? Así es, precisamente hace unos 15 días nos reunimos la generación 76-80 en el estado de Morelos y de 120 egresados, nada más 5 nos encontramos trabajando de los que nos conocemos, ¿verdad? De los que nos hemos identificado por ahí todavía en el trabajo. Algunos ya murieron y pues de lo que sabemos, 5 ya todavía nos encontramos en acción, ¿no? En la batalla. Y ya los demás ya se jubilaron. Perfecto. ¿La plantilla docente que cuenta esta escuela y su matrícula, maestro? Son 165 niños y somos 6 maestros de grupo. Yo como director sin grupo. Tenemos unas personas encargadas de la tienda escolar, cocinera en el comedor y tenemos también una intendente. Perfecto. ¿Tienen, me imagino, su sala de cómputo o de biblioteca? Tenemos aula de cómputo, nada más que ahorita por la sobrecarga ya no aguanta y estamos gestionando ya la construcción de nuestra nueva aula de cómputo, donde ya sea exclusivamente aula de cómputo para 37 computadoras, para que cada alumno tenga su computadora y ya no estén pues esperando a que otro la desocupe para trabajar con ella, ¿verdad? Cuando llegué a esta escuela teníamos nada más 6 computadoras, ahorita tenemos 22 y tenemos la propuesta de nuestros gobernantes de que si levantamos el aula de cómputo nos dan 15 computadoras más y ya tendríamos 37 computadoras, una para cada niño que es mi objetivo como director de la escuela. Es lo ideal. Además, pues ya vemos que están construyendo ahí ya el salón, ¿verdad? Es un compromiso. Oiga, qué bonito comedor, maestro. Sí, en el comedor precisamente lo obtuvimos con el campeonato de fútbol, jugamos tres finales de fútbol ya seguidas que organizó el ayuntamiento, obtuvimos la primera vez el subcampeonato, en la segunda obtuvimos el campeonato y ese premio de 50 mil pesos, de ahí obtuvimos dinero para iniciar el comedor y la presidencia al ver que estábamos aplicando el recurso ya nos lo terminó y al siguiente año volvimos a ser campeones en el mundialito de fútbol organizado por el licenciado Edgar Castillo y ahora ese recurso nos dieron un vale de material y lo estamos aplicando en el inicio del aula de cómputo. Sí, ya lo veo que ya lo llevan avanzado y bueno, pues se canalizan y además que los chicos son buenos deportistas porque aparte de ser buenos estudiantes son buenos deportistas. Así es, hemos obtenido buenos lugares en los concursos, ahorita pues le podría decir así a grandes rasgos, estuvimos en el programa Escuelas de Calidad desde el 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013 y también después entramos en el programa Escuelas de Tiempo Completo a partir del 2012, 2013, 2013, 2014, 2014, 2015 y pues hemos obtenido buenos logros, hemos obtenido por ejemplo primeros lugares en algunos concursos a nivel zona como son desafíos matemáticos en primer lugar en sexto año. En el concurso de lectura y escritura obtuvimos el primer lugar en sexto año, en la Olimpiada del Conocimiento obtuvimos el segundo lugar en sexto año y primer lugar en quinto año. Además de que obtuvimos el segundo lugar a nivel nacional en el concurso organizado por la Marina de El Niño y la Mar, entonces ahí tenemos el diploma. Este premio fue un logro a nivel nacional, verdad, que nos llena de orgullo, el Mitzi Vanessa Narváez-Buitrón. Sí, así es. Y pues hemos ido obteniendo primeros lugares en algunos concursos, en otros segundos, terceros lugares, pero estamos en la batalla siempre, tratamos de ser protagonistas. Y ahorita estoy viendo que aquí en la placita cívica están instalados ahí los caballetes donde están trabajando unos alumnos, verdad, con pintura. Así es, son las líneas de acción que estamos obteniendo, que estamos trabajando por parte del programa Escuelas de Tiempo Completo. Trabajamos, por ejemplo, desafíos matemáticos. También trabajamos las habilidades digitales para todos. Vida saludable, como ya lo vieron ustedes en el comedor, ahí se les forman buenos hábitos a los niños, como desde lavarse las manos antes de pasar a comer, no subir los codos a la mesa, no hablar cuando están comiendo. Al terminar de comer, pues también que se laven los dientes, se laven las manos y se laven los dientes, verdad. También se les dan clases de inglés en el Programa Nacional de Lectura y Escritura. También se están participando con lo que es lectura y escritura, verdad, para desarrollar estas habilidades. También tenemos un maestro de educación física que olvidaba comentarles, también está aquí dando sus clases, viene a la zona y trabaja en dos escuelas, y trabaja en las zonas y trabaja aquí. Entonces, en todas las líneas de acción las tratamos de desarrollar de la mejor manera para obtener el desarrollo de sus habilidades. Y pues sí se va notando que hay mejoría en los niños. También contamos en la escuela con algunos anexos, como son los juegos recreativos, sanitarios, canchas de básquetbol, cancha de básquetbol, perdón, de voleibol, fútbol, plazas de usos múltiples, jardineras, lina escolar, nuestro estacionamiento, el monumento a la bandera para hacer los honores en las fechas correspondientes, para fomentar el amor a la patria, verdad, como identidad nacional. Perfecto. Pues creo que están muy completas las actividades de esta escuela, y ahora vemos que hay un maestro que aplicó una evaluación a un grupo del quinto año. Lo que les comentaba, en la Olimpiada de Conocimiento, obtuvimos el primer lugar en quinto grado, y el día de hoy vinieron maestros de otras zonas a nuestra zona a aplicar la evaluación correspondiente, ya concursando a nivel sector, y los de nuestra zona se fueron a evaluar a otra zona también. Perfecto, que por cierto no lo dejamos ir a usted a evaluar, ¿eh? Así es, sí, pero pues aquí hay solidaridad en la zona, y otro compañero me echó la mano en ir a aplicar en mi lugar para esperarlos a ustedes, ya que les comenté a mis jefes que ya estaba programada esta visita, y pues aquí estamos. Bueno, pues maestro, los beneficios que hemos obtenido al estar en escuelas de calidad y escuelas de tiempo completo es que hemos equipado a la escuela con impresoras, fotocopiadoras, cañones, pantallas, aparatos de sonido, equipos de cómputo, archiveros, materiales didácticos para desarrollar las líneas de acción, la ampliación de los baños, el equipamiento del comedor, como ustedes ya lo vieron, y pues todo eso, el estar en esos programas que el gobierno ha implementado, pues hemos aprovechado, hemos concursado para entrar a esos programas y hemos sido afortunados en entrar. No todos pueden entrar. Ahorita muchas escuelas ya al estar viendo los beneficios del programa de escuelas de tiempo completo, quieren entrar, pero ya está más difícil entrar ahora en estos periodos. Pues, bueno, tendrán que trabajar como ustedes trabajaron. Así es. Bueno, maestro, muchísimas gracias por su atención, el tiempo corre muy rápido aquí en la televisión y pues ya nos están diciendo en producción que hay que terminar. Muchísimas gracias, le agradezco infinito su atención y vamos a continuar aquí en Dan Show. Arcy Club, almacén de abarrotes, vinos y cebillas para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio, a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero número 2, Colonia Centro. Gilotepec, Estado de México. Arcy Club, el lugar del bien comprar. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cadi es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución, valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Desarrollo y Educación Integral. Lo mejor en Gilotepec. Un concepto nuevo de vivienda está ya en Gilotepec. Apartamentos Cumbres Love. Nunca antes fue tan fácil vivir bien. Que te ofrece excelente ubicación. Un concepto nuevo de vivienda, exclusividad, diseño, espacio, calidad, plusvalía, innovación, vanguardia y comodidad. Son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista. Apartamentos Cumbres Love. A solo unos metros de la agencia Chevrolet. El sabor de los mariscos de Sonora solamente lo encuentras en la covacha. Pescado zarandeado, el exquisito pescado a la talla, la cazuela de mariscos, sopa de pescado, gran variedad de cocteles, camarón, ostión, pulpo y vuelve a la vida. Sin olvidar las sabrosísimas tostadas y empanadas de camarón y ceviche de pescado. Ven a celebrar con nosotros el Día del Padre. Música, espectáculo en vivo. ¿Qué esperas? Vente a poner guapo a la covacha que se encuentra en Reforma 83, centro de Gilotepec. Vamos con el compadre Juan, donde atenderte es un placer. Amigos, pues nos encontramos ahora en la escuela primaria José Faurtiz de Domínguez, ¿verdad? Y estamos con la cocinera de este comedor que está instalado en esta escuela. ¿Su nombre? Es Juliana Santiago Soto, a sus órdenes. Juliana, ¿usted cuánto tiempo tiene de elaborar aquí como cocinera? Dos años. Dos años ya. Oiga, ¿y qué le dicen los chicos? Que les gusta la comida. ¿Les gusta? Ahorita les vamos a preguntar, ¿verdad? Oiga, y vi que tienen ustedes su recetario autorizado por la Secretaría, ¿verdad? Es un programa especial, debidamente balanceado, ¿no? Sí, así es. Lo que consumen su sopa, verduras, fruta, legumbres, carnes también, soya, sardina, atún, todo eso. Balanceado. Es balanceado, sobre todo para que los chicos se acostumbren a comer frutas, a comer verduras, que muchas veces en las comunidades no estamos tan acostumbrados. Y bueno, ¿a qué hora es su horario de trabajo? A las 8 de la mañana y salgo a las 3. Perfecto. Bueno, pues la felicitamos Juliana. Y ya vimos que están todos los chicos ahorita disfrutando de esta rica comida, que hasta a mí se me antojó, porque entonces viene betabel, zanahoria, tiene su tortita de arrocito con... Jamón, son croquetas de arroz con jamón, cebolla y pimienta. Y luego viene para terminar un rico platanito, ¿verdad? Que trae mucho potasio para cargar la fila de los chicos. Así es, de su postre siempre es fruta, una fruta, un dulce o una palanqueta de amaranto, yogur con cereal, también se les da, que todo viene en el recetario. Pues muchas felicidades y le deseo mucho éxito. Gracias, igualmente. Bueno, vamos a ver a los chicos. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Dulce Camila Escobar Martínez. Ay, qué bonita nena. Oye, ¿qué tal está la comida? Fica. Rica. ¿Y te gusta siempre? Sí. ¿Y qué más te gustó del platillo de hoy? La carne. La carne, o sea, la tortita. Ajá. Está bueno. ¿Y en qué grado vas tú? En segundo. En segundo año. Bueno, pues, ¿y qué? ¿Vas a pasar o no vas a pasar? Sí. ¿Sí? ¿Y cuántos 10 vas a sacar? 10. Está bueno. Bueno, pues muchas felicidades. ¿Y de dónde eres originaria? De Dancho. De Dancho. ¿Y de qué manzana? De la primera. De la primera manzana de Dancho. Bueno, pues un saludo a tus papis y muchas felicidades. Gracias. Bueno, ahora continuamos con otra linda niña de aquí, de este colegio, José Fortís de Domínguez. ¿Cómo te llamas? Citlali. Citlali. Oye, qué nombre tan mexicano. ¿Y qué estás comiendo? Estoy comiendo torta, betabel, frijoles, zanahoria y una galleta. Una galletita, ¿verdad? ¿Y luego de postre? Un plátano. Ándale. ¿Y te gusta todos los días la comida? Sí. Qué rico. ¿Y tú de qué manzana eres? De la quinta manzana de Doxichó. Ah, de la quinta de Doxichó. O sea, no solamente de Dancho vienen, sino también de otras comunidades. Sí. ¿Y en qué grado vas? Tercero. Tercero. ¿Y cuántos días vas a sacar? Muchos. Ándale. Se ve que eres muy inteligente. Sí. ¿Y quieres mandar un saludo a fin de semana? Sí. A ver, dile. Felicidades a todos los que ven fin de semana. Felicidades a todos los que ven fin de semana. Ah, ok. Muchas gracias, Itlali. Y que sigas comiendo rico. Buen provecho. Gracias. Todos. Todos. Y de. 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 Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Estela Casillas Serrano. Trabajo aquí en la Escuela José Fortis de Domínguez. Soy la maestra titular del sexto grado. Y aparte tengo la comisión del Programa Nacional de Lectura y Escritura, sobre el cual me gustaría pues comentarles un poco a detalle. Bueno, en primer lugar pues contamos con un amplio acervo bibliográfico, el cual está formado tanto por los paquetes de libros de rincones de lectura en sus diferentes series, como títulos que han sido adquiridos con el recurso de escuelas de calidad y ahora con el de escuelas de tiempo completo. Todos esos títulos, bueno, pues son títulos adecuados para los niños de primaria, son versiones infantiles y bueno, pues podemos observar que tenemos títulos, por ejemplo, El Azarillo de Tormes, La Vuelta al Mundo en 80 Días, La Ileada, La Odisea, Los Miserables, Marianela, etc. Gracias a estos libros, bueno, pues los niños van adquiriendo ya una conciencia literaria para cuando lleguen a la secundaria. Bien, también contamos con un amplio material didáctico, como son loterías, dominós, tanto de fracciones, de tablas, de figuras geométricas. Tenemos el juego de las regletas, que nos sirve tanto para fracciones, para multiplicaciones, para tablas. Tenemos juegos de destreza como el lince. Todo este material es para que los niños lo disfruten, desarrollen sus habilidades. También tenemos materiales audiovisuales, pues para ir a la vanguardia, ¿verdad?, para hacer atractiva la lectura para los niños. En el cual, bueno, pues todos los maestros tienen la libertad de utilizar el material para lo que les acabo de comentar, desarrollar las habilidades en los niños y trabajar los contenidos de cada ciclo. Para el desarrollo de nuestras líneas de trabajo de escuelas de tiempo completo, pues una de ellas es precisamente el inglés, para lo cual también hemos adquirido una serie de materiales muy atractivos para los niños y muy adecuados para los diferentes grados. Tenemos también los diccionarios de inglés, español, español e inglés. Y bueno, hemos también innovado en acercarles a los niños, facilitarles a los niños la consulta de revistas de publicación mensual, como es la revista Muy Interesante y Muy Interesante Junior, lo cual pues les abre un panorama diferente a los niños, pues al tener acceso a todos esos temas de interés para ellos. Para las actividades que desarrollamos en la biblioteca escolar, pues abortunadamente contamos con la movilidad de los títulos en diferentes actividades. Nosotros desarrollamos un proyecto escolar anual, en el cual se van realizando actividades cada mes por grado, las cuales se publican en una mampara en el patio de la escuela. También tenemos la feria o la fiesta del libro al principio del ciclo escolar, donde se van a conocer todos los títulos con los que se trabajarán en el ciclo escolar, todos los materiales nuevos que se van adquiriendo. Contamos también como una manera de motivar a los alumnos a que lean y a que hagan uso de los libros, con un librero ambulante, el cual se le da al grado que más libros solicite a la biblioteca escolar. Ese librero ambulante estará en ese grado, que se lo gane durante todo el mes para que puedan hacer uso de esos libros. También contamos con préstamos a la comunidad. Todos los interesados en leer nuestros libros, padres de familia, alumnos, maestros, pues tienen acceso a estos títulos. Y también hemos innovado en acercar a los padres al proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo invitaciones calendarizadas a los padres para que vengan a contar cuentos a sus alumnos, a sus hijos y a sus compañeros. Ellos vienen, narran un cuento que es atractivo para ellos, lo escenifican en algunas ocasiones y bueno, es una manera también de que los alumnos se sientan orgullosos. La estrella de Arci Club brilla con toda intensidad. Y ahora, una gran noticia. Gracias a la preferencia del público, ahora aparece una estrella más. Un gran centro comercial con Arci Plaza. Arci Plaza, abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, contando con estacionamiento, locales comerciales y salón de eventos. Este complejo se ubica entre las calles de Guerrero Oriente y Calle Juárez. Para informes acerca de los locales comerciales, comunícate al teléfono 761-734-0383. Arci Plaza Comercial, Arci Club, la gran supertienda en Jilotepec. Carnicería La Vega, por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo, res, pollo, borrego, filete de pescado, nuggets. Precio y servicio es tu mejor opción de compra en Jilotepec. También para preparar los mejores antojitos, contamos con migaja, chicharrón prensado, chicharrón duro, longaniza y carne al pastor. Nuestros quesos son de la mejor calidad. Tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema. Todo para su hogar o negocio, lo encuentra en Carnicería La Vega. Servicio Barrales, el mejor servicio mecánico en Jilotepec, que le ofrece reparaciones mecánicas en general, hojalatería y pintura, servicio y reparación de frenos, alineación y balanceo, reparación y ajuste de motores. Realizados por especialistas para su auto, camioneta o camión. Recogemos y entregamos su vehículo a domicilio. Contamos con servicio de refacciones, filtros, lubricantes, llantas de diferentes medidas y marcas. Visítanos en nuestro moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 o llámanos al teléfono 761-734-1139. Lo esperamos en el mejor servicio de Jilotepec, Servicio Barrales. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos, mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. Restablece tu salud y disfruta la vida. Amigos de fin de semana, esta semana, ahora sí que vaya la redundancia, estamos visitando la bella comunidad de Dancho. Ya ven que tiene una linda presa. Y estamos en la telesecundaria Jaime Nunó. Estamos acompañados de la maestra Graciela. Ella gentilmente nos ha invitado. Su nombre completo, maestra Graciela. Claro que sí. Buenos días aquí a la audiencia. Buenos días, licenciado Ramón. Mi nombre es Graciela Reyes Cuevas. Y estoy aquí trabajando desde hace tres años como director escolar. Antes era maestra frente a grupo y ya afortunadamente conforme a los trámites hemos ascendido de categoría y aquí estamos en esta escuela. Yo estudié en esta escuela, en la secundaria. Yo soy de aquí de la comunidad. Yo era muy orgullosa. Regreso a mi escuela como directora, como líder, para encaminar el trabajo de mis gentes, de mis alumnos aquí en la comunidad. Qué bonito, qué orgullo, ¿no? El regresar. Dije, yo aquí cursé mis estudios y regreso ahora como directora a fomentar la educación con todo el amor y el cariño que se tiene a la tierra chica, ¿no? A la patria chica. Bueno, maestra, ¿y cuántos años tiene usted de que se tituló? Mire, yo tengo 15 años ya laborando de servicios. Me recibí en el año 2000 en la Escuela Normal de Gilotepec. Posteriormente estudié una maestría en la Escuela Normal Superior del Estado de México. Ahí ya recibimos el título y es lo que nos ha ayudado a desempeñar este cargo de manera eficiente. Perfecto. ¿Y qué plantilla docente cuenta esta escuela, Jaime Nuno? Somos siete docentes, seis maestras frente al grupo y su servidora como directora. De las siete docentes me da también el orgullo de decir que cuatro ya tienen maestría. Las demás tienen su licenciatura terminada y todas muy buen preparadas que están. Tienen mucha creatividad para dar sus clases. Se nota en los grupos, en sus salones, en cómo organizan el ambiente. Y pues muy, muy de gusto con ellas, maestría. Pues sí, pues nosotros estamos, cuando llegamos a las escuelas, siempre percibimos cómo son los alumnos, ¿no? Y ahorita vemos mucho orden, mucho respeto, se ve limpieza. O sea, hay armonía, ¿no? Eso es esencial. Y bueno, esta telesecundaria, ¿cuántos años tendrá ya de edad? Mire, esta telesecundaria empezó a funcionar en el año de 1982. Entonces ya lleva casi treinta años de servicio. Empezó con muy poca matrícula, empezó con un grupo de diez, doce niños. Actualmente contamos con veinte niños por salón. Son dos grupos de cada grado. Tenemos primero, segundo y tercer grado de secundaria. La modalidad es muy agradable, muy ventajosa, porque tenemos muchos recursos tecnológicos que nos apoyan. Desde el programa televisivo que nos manda la red de DUSAD, equipos multimedia, enciclopedias, mucha biblioteca que nos ha mandado también el gobierno y es lo que ha ayudado a las maestras a mantener esa armonía dentro de los salones. O sea, la matrícula es alrededor de qué, 120? Somos 117, aproximadamente 20 niños por salón. Bueno, pues como ustedes ven, es una telesecundaria bien armada. Se siente, bueno, todo aquí, la dirección, todo se siente bien. Y, bueno, maestra, independientemente de que se vea muy bien, pues debe haber algunas carencias, como en las casas siempre hace falta algo. ¿Qué, en su concepto, qué necesidades primordiales tiene dos, las más importantes? Mire, las escuelas siempre vamos a carecer de muchas cosas. Aquí ahorita la infraestructura no es suficiente para toda la matrícula. Gracias a los padres de familia nos han equipado a la escuela. La verdad, aportan mucho en cuestión del mantenimiento y la infraestructura. Ahorita en estas condiciones nos falta la barda perimetral. No tenemos una barda como tal, está en muy malas condiciones. Los sanitarios son los que continuamente hay que estar dando mantenimiento. La pintura de la escuela es lo más perjudicial. En la época de lluvias también se nos inunda, por ejemplo, la cancha. Hay problemas de drenaje, como somos una comunidad rural, entonces tenemos esas situaciones. Afortunadamente la escuela se ha equipado y se ve así bonita porque estamos en el programa Escuela de Tiempo Completo. Desde hace tres años hemos recibido dinero, muy buena cantidad de dinero para comprar materiales, para comprar, no sé, la loseta de los salones, materiales para los alumnos dentro de su salón, libreros, no sé, impresoras, carpetas. Todo eso nos ha ayudado junto con lo que hacen los padres de familiares por nosotros, que es bastante. Perfecto, bueno, pues ya tenemos presidente electo, creo que y es compañero maestro de ustedes. Entonces yo creo que ahora sí pueden solicitarle en la próxima administración, junto con las autoridades escolares, pues a ver cómo autoridades escolares, padres de familia y presidencia municipal deben de armonizarse, de conjugarse para que les den su barda perimetral, ¿no maestra? Eso queremos, eso queremos licenciado. Ya tenemos tres años gestionándola. Los tres años que yo tengo aquí en la escuela estamos gestionando esa construcción de esa barda. A nuestros políticos, a nuestros diputados, pero también ahorita tenemos un proyecto. Hay una empresa cercana, muy reconocida, que también está apoyando mucho a las escuelas. Entonces estamos en espera de meter documentos, de meter un proyecto bien armado para que nos apoye. Igual que los políticos, como dice usted, nuestro presidente está bien maestro y sabe las carencias que contamos las escuelas. Yo creo que nos pueda apoyar más adelante, vamos a hacer la gestión. Los papás nos apoyarían en ese aspecto, porque pues solos no podemos. Exactamente. Y tengo la experiencia de las escuelas que he visitado, creo que en algunas las ha ayudado mucho, ¿verdad? Están muy contentos de que en su periodo anterior, cuando fue presidente, pues sí ayudó. Entonces, ojalá y regrese con esas mismas ganas, ¿no? Porque vamos a estar muy pendientes de que trabaje. Precisamente está muy comprometido ahora a trabajar, porque, bendita Dios, pues la gente ya tomó conciencia de que hay que cambiar, hay que exigirle a los políticos, los contratamos, no son nuestros patrones. Nosotros somos los patrones. Sí, ¿verdad? Bueno, el maestro es conocido, es de la zona, es una muy buena persona. Políticamente no sé cómo estuvo, no sé cómo sea, pero se escucha mucho que hizo en el municipio, entonces vamos a estar al pendiente. Y yo creo que sí, vamos a acercarnos junto con los papás con él, para ver qué nos puede apoyar. Perfecto. ¿Tienen ustedes su salón de computación? Mire, la escuela tiene seis salones, contamos con una sala de cómputo, contamos con una biblioteca pequeña, aquí el área de dirección y una sala pequeña de juntas. Hay otro espacio que funciona como aula adaptada. En este ciclo escolar tenemos telebachillerato, entonces esa aula la hemos prestado para ellos, y también ahí trabajamos lo que es el proyecto productivo, que en este año fue conservación y preparación de alimentos. También es una de las cuestiones que nos apoya el tiempo completo, y el programa y la modalidad. ¿Aquí tienen tienda escolar, comedor? Es una cooperativa escolar, es un establecimiento de consumo escolar, pequeño también, para las necesidades de los muchachos, atiende en una hora de receso de media hora más o menos a todos los muchachos, y sí, a partir de este año se acondicionó, porque estaba también en muy malas condiciones. Oiga, pues muchas felicidades maestra, se ve que usted le pone muchas ganas. Bueno, está muy joven la maestra y además quiere mucho a su tierra. Eso es lo importante, que soy de aquí y trabajo porque la gente, mi gente esté bien, en buenas condiciones. Ojalá y muchos maestros pensaran igual, y yo creo que muchos de ellos sí lo hacen, y qué bueno que a usted la vida le dio la oportunidad de regresar aquí a su comunidad, a decir, voy a hacer algo por ella, porque todos en el fondo deseamos que nuestros seres conocidos, no solamente los familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, los hijos de nuestros compañeros, cuando fuimos jóvenes, bueno, pues progresen, ¿verdad? Claro que sí, y aquí estamos para apoyarlos. A toda la gente, un bonito saludo, y están bienvenidos aquí a su telesecundaria. Cuando gusten, aquí los esperamos. Y hay matrícula abierta. Oiga, ¿y cuándo son las inscripciones? Las preinscripciones son en el mes de febrero, pero pueden acercarse a inscribirse a partir del mes de agosto, y cualquier persona es bienvenida. Perfecto, pues ya sabe usted, a partir del mes de agosto, están las preinscripciones, por si a ustedes les interesa esta bonita escuela, aquí en Dancho, además, el espectáculo es maravilloso, la vista que se tiene aquí es maravillosa. Maestra, ¿desea usted agregar algo? Pues nada más reconocer el trabajo de mis compañeras, que han sido muy creativas, hemos participado en eventos muy importantes en la escuela, relevantes, que nos han llevado a Toluca, a obtener ciertos reconocimientos y ciertos lugares. Por ejemplo, el año pasado ganamos en Mundialito a nivel Gilotepec, este año estamos participando en la cuarta muestra de Teatro Infantil y Juvenil, el año pasado pasamos a Toluca, y en este año vamos a recibir un premio, un reconocimiento, en otro concurso que se llama Diseña el Cambio, por proyecto destacado en la escuela. Entonces, creo que hay trabajo y se demuestra. Pues muchas felicidades, maestra, y nos da mucho gusto. Gracias por abrirnos las puertas, y le mandamos un saludo afectuoso a don Héctor Mendoza, que nos hizo el favor de presentar, es supervisor de la zona. Y bueno, pues mucho éxito, maestra, le deseamos, y a todas sus compañeras también. Dicen que para ser líder y ser un buen líder, hay que ser, hacer más líderes, y yo creo que todas sus maestras son líderes, ¿verdad? Claro que sí, ahí estamos. Muchas gracias y continúa su programa fin de semana. Arcy Club, almacén de abarrotes, vinos y cebillas, para servir al comercio y público en general. Te ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio, a los mejores precios del mercado. Contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad. Te esperamos en Francisco y Madero, número 2, Colonia Centro. Gilotepec, Estado de México. Arcy Club, el lugar del bien comprar. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cádiz es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución, valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. Centro de Desarrollo y Educación Integral. Lo mejor en Gilotepec. Un concepto nuevo de vivienda está ya en Gilotepec. Apartamentos Cumbres Love. Nunca antes fue tan fácil vivir bien. que te ofrece excelente ubicación, exclusividad, diseño, espacio, calidad, plusvalía, innovación, vanguardia y comodidad. Son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista. apartamentos Cumbres Love. A solo unos metros de la agencia Chevrolet. El sabor de los mariscos de Sonora solamente lo encuentras en la covacha. Pescado zarandeado, el exquisito pescado a la talla, la cazuela de mariscos, sopa de pescado, gran variedad de cocteles, camarón, ostión, pulpo y vuelve a la vida sin olvidar las sabrosísimas tostadas y empanadas de camarón y ceviche de pescado. Ven a celebrar con nosotros el Día del Padre. Música, espectáculo en vivo. ¿Qué esperas? Vente a poner guapo a la covacha que se encuentra en Reforma 83, centro de Quilotepec. Vamos con el compadre Juan, donde atenderte es un placer. Música, Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues yo muy contenta por estar aquí otra vez con ustedes con nuestra cápsula de información de lo que es la medicina tradicional, la apiterapia o la medicina natural. En esta ocasión vamos a ver lo que es el procedimiento del tratamiento de Mariana Franco. Le van a hacer una alineación de columna que esto es acomodar sus vértebras sin tocarlas. La apiterapeuta Alejandro nos va a hacer el favor de alinearle su columna. En este caso Ale está midiendo lo que es la columna de Marianita para ver si está desalineada. De esta forma se mide para poder acomodar así sus vértebras. Son jaloncitos en las extremidades. Este procedimiento de alineación de columna se hace en todos los padecimientos de lesión de columna en la zona lumbar en la zona lumbar inflamación del nervio siático en la zona de las dorsales cervicales en cualquier tipo de lesión que tenga en la columna cualquier pacientito primero se acomoda y ya después se pone el piquetito de la abeja que es el que va a desinflamar va a regenerar las vértebras los tendones los nervios y es muy importante tener nuestra columna bien alineadita ya que de ahí se ramifican todos los nervios que sostienen nuestros órganos nuestras piernas con esta alineación de columna se pueden prevenir varices desgaste de cartílago en rodillas el juanete adormecimiento entumecimiento de piernas brazos todo pacientito que no tenga una operación en columna se puede hacer este tratamiento de la alineación de columna ¿sientes alguna molestia marianita? este tratamiento este procedimiento no es doloroso al contrario se disfruta se relaja uno al mismo tiempo que se acomodan hay pacientes que se han quedado dormidos ahí en la camita después de su alineación ya con el piquetito de la abeja se despiertan ahorita se está acomodando las vértebras de mariana se están acomodando desde la zona cervical hasta coxis y de esta forma mariana siente mucha energía al mismo tiempo de sentirse bien relajadita de esta forma se le han quitado la inflamación del nervio asiático se pueden quitar también las vértebras que tienen hernias en la zona lumbar es muy común pues con alineaciones va despegando la vértebra y la abejita es la que va quitando la hernia en la zona lumbar de la columna asimismo se empieza a liberar el nervio asiático empieza a desinflamar se empieza a regenerar y se quita el adormecimiento entumecimiento de piernas calambres las varices empiezan a quitarse también se regeneran las vértebras las varices también pueden quitarse si siguen su tratamiento con apiterapia esto solo debe de hacerlo una persona especializada para no lastimar obviamente al paciente en la zona cervical tienes molestia marienta muy bien boca arriba por favor de esta forma ale acomoda las vértebras en la zona cervical se relajan los nervios que se ramifican hacia sus ojos su mandíbula sus dientes la nariz los pómulos se pone posteriormente la terapia de abejas y es así como a veces por lesiones de columna muchas veces es la causa de que no podemos ver bien cualquier problema de la vista muchas veces es por lesiones de columna en la zona cervical muy bien marianita toma asiento por favor te puedes sentar como te sientes después de tu alineación marianita pues muy descansada relajada sin dolor muchas gracias bueno este es el procedimiento del tratamiento de mariana en este caso nosotros siempre tratamos lo que es la causa y el efecto en el caso de marianita pues ha tenido tal vez en en el transcurso de su vida ha hecho mucho esfuerzo levantado cosas pesadas pues no sé a lo mejor un accidente X cosa y ella se lesionó la columna en la zona cervical como se lesiona arriba se lesiona toda la columna entonces lo que hicimos fue alinearla manejamos mucho lo que es la causa y el efecto de la enfermedad tratando la causa se elimina el problema de salud es por eso que tenemos el éxito en apiterapia como te has sentido marianita yo quisiera decir algo este miren pasa que he visto o he asistido a algunos tratamientos de otra índole y los he seguido como me lo han dicho los médicos que he pues tenido oportunidad de visitar y saben que lo he seguido he sido constante y nada me ha funcionado como esto apiterapia es la que funciona muchas gracias marianita si quieres despedirte del público muchas gracias en otra ocasión nos veremos bueno muchas gracias marianita pero de que panita muchas gracias por el testimonio de marianita bueno amigos les recordamos que estamos poniendo nuestro número de teléfono para cualquier duda o aclaración todo pacientito se puede alinear su columna es muy rico marianita nos puede platicar ya nos contó verdad si se siente muy relajadita así es el tratamiento de apiterapia todo es padre hasta los piquetes de abeja les recordamos amigos que les ponemos nuestro número de teléfono para cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes y nos vemos en la próxima cápsula por tu salud con la medicina de apiterapia la estrella de arci club brilla con toda intensidad y ahora una gran noticia gracias a la preferencia del público ahora aparece una estrella más un gran centro comercial con arci plaza abrimos de siete de la mañana a diez de la noche de lunes a domingo contando con estacionamiento locales comerciales y salón de eventos este complejo se ubica entre las calles de guerrero oriente y calle juárez para informes acerca de los locales comerciales comunícate al teléfono siete seis uno setecientos treinta y cuatro cero tres ochenta y tres arci plaza comercial arci club la gran super tienda en gilote carnicería la vega por su excelente surtido en cortes de carnes de cerdo res pollo morrego filete de pescado nuggets precio y servicio es tu mejor opción de compra en gilotepeg también para preparar los mejores antojitos contamos con migaja chicharrón prensado chicharrón duro longaniza y carne al pastor nuestros quesos son de la mejor calidad tenemos un extenso surtido y sabrosísima crema todo para su hogar o negocio lo encuentra en carnicería la vega servicio barrales el mejor servicio mecánico en gilotepec que le ofrece reparaciones mecánicas en general hojalatería y pintura servicio y reparación de frenos alineación y balanceo reparación y ajuste de motores realizados por especialistas para su auto camioneta o camión recogemos y entregamos su vehículo a domicilio contamos con servicio de refacciones filtros lubricantes llantas de diferentes medidas y marcas visítanos en nuestro moderno taller en avenida reforma oriente 102 o llámanos al teléfono 761 734 1139 lo esperamos en el mejor servicio de gilotepec servicio barrales ¿estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? ahora existe biomagnetismo la terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus bacterias hongos y parásitos mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere el par biomagnético es un método de diagnóstico tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades restablece tu salud y disfruta la vida amigos de fin de semana pues ya regresamos con la famosa mesa de diálogo para seguir platicando con ustedes acerca de la política tanto nacional como local y en este caso pues darle las gracias a toda la ciudadanía bienvenido mi querido ingeniero Mauricio López gracias que bueno que hemos concluido una jornada en paz exitosa y realmente ejemplar creo que los ciudadanos dieron una muestra de lo que es el poder del voto ciudadano asistieron a las casillas en una cantidad relevante y es importante hacerlo notar Ramón porque el efecto se dio a nivel nacional creo que la gente cada día se involucra más en estos procesos y hay verdaderas sorpresas que nunca pensamos que pudieran darse pero hoy gracias a la participación de los ciudadanos se logró hacer un cambio en lo que es la política de nuestro país pues claro que sí y sobre todo pues felicitarnos todos todos porque fuimos con nuestro deber como ciudadanos a cumplir con ese deber sagrado que es votar para que después no estemos reclamando que porque vaya este gobierno que porque no me gusta que porque no están trabajando bueno pues vamos a contratarlos nosotros porque acuerden y recuerden siempre que cambia ese concepto también de que ellos son como si fueran nuestros jefes no señores el presidente que va a entrar los funcionarios que van a entrar los nuevos diputados que van a entrar los nuevos gobernadores son nuestros empleados nosotros los contratamos a través del voto pero desgraciadamente pues hay políticos que creen que ellos son los como reyesitos no como que ellos son los jefes no señores son nuestros empleados se les olvida eso y que bueno que se los recordamos ahora de con el voto verdad de que pues no viene de arriba el nombramiento el nombramiento lo pone el pueblo lo da el pueblo y ya lo vieron ustedes aquí en Gilotepec en Monterrey oye es un personaje este señor el bronco Jaime ¿no? Jaime Rodríguez el bronco el famoso bronco efectivamente Ramón es muy cierto se logró la participación del 48% de la ciudadanía fue a votar a nivel nacional normalmente en las tradicionales elecciones intermedias la afluencia es muy baja de votantes hoy se dio una muestra de civilidad y con este número hubo sorpresas y tú lo dijiste muy bien el bronco el bronco en Nuevo León fue un candidato independiente arrasó con los partidos tradicionales el PAN y el PRI juntos aún así perdían con los votos que consiguió el bronco y es un llamado de atención Ramón para los partidos para la partidocracia que tienen que entender lo que tú acabas de mencionar el poder lo está en el voto del ciudadano no en las decisiones de los de arriba eso fue historia hoy la realidad es que usted que fue a votar es el que determina el cambio de rumbo del país usted permitió que el bronco lograra una gobernatura estamos hablando de personajes realmente importantes que van a cambiar la historia de este país y es el llamado de atención para que los políticos entiendan que tienen que trabajar para el pueblo tienen que trabajar para que los ciudadanos los puedan elegir nuevamente exactamente o sea que no se les olvide señores políticos que el poder está en nosotros los ciudadanos y no en ustedes que les quede bien claro este mensaje que estamos mandando a partir de este 2015 no solamente en Nuevo León en casi toda la República Mexicana hubo un cambio de actitud de concepción de conciencia en el ciudadano y bueno pues es también de llamar la atención Manuel Cloutier candidato a diputado federal independiente en Sinaloa que también es virtual ganador de su distrito en en Jalisco en Culiacán exactamente y en Jalisco este Pedro Kumamoto verdad que también es un joven estudiante que se lanzó como candidato a diputado y también va ganando entonces quiere decir que hay varios ejemplos el chamaco este que también se puso como candidato en Morelia y es independiente y también va ganando eso que quiere decir señores ustedes que nos están viendo que hay un hartazgo de la sociedad de personas como usted como yo hacia los políticos a los partidos tradicionales a la partidocracia en que ellos hay una cúpula y ya estamos hartos del chapulineo que nada más brincan de un puesto a otro yo creo que ahora se va a acabar ese circo ya y que para el 18 pues nos esperan gratas y muy grandes sorpresas y no les extrañe que haya candidato independiente para la presidencia de la república y que gane además porque ahí ya se demostró que ya había una gobernatura y para la presidencia yo creo que también para reforzar lo que estás comentando Ramón quiero decirte que fueron 125 candidatos independientes para todos los puestos para gobernador para diputados locales para diputados federales y aproximadamente 71 están compitiendo por lograr obtener el éxito y el reconocimiento de la ciudadanía para la gestión que quieren hacer esto habla de que desde que se autorizó los los candidatos independientes la ciudadanía está con ellos es el primer ejercicio debemos recordarlo de candidatos independientes y realmente el resultado es impresionantemente favorable a la ciudadanía porque es usted el que determina quién lo va a representar quién va a ser su funcionario y quién tendrá el respaldo de los ciudadanos otra cosa que a mí me llama la atención es las famosas encuestas las las casas encuestadoras y que usted y yo y a través de las redes sociales he visto que comentan y bueno divergen las opiniones entre varios cibernautas y que no que va a ganar el candidato es que ya las encuestas pues las encuestas no resultaron ciertas están equivocándose mucho candidatos como Xochitl Galvez en la Miguel Hidalgo que arrancó en el último lugar que el cierre de la cuando empezó la veda electoral antes de las elecciones estaba en último lugar como 20 puntos abajo del que era el favorito y resulta que ganó verdad gana la elección en la Miguel Hidalgo ya el PRD no es el que el hegemónico el partido hegemónico en el Distrito Federal ya está el PRI ya está el PAN ya está el el Morena que les ganó varias delegaciones y bueno pues hay mucho mucho que hablar al respecto y sobre todo pues que las encuestadoras no valen la única encuesta es la del día de la elección y ya vio usted que pues gente que decía que iba muy arriba pues resultó que todos Ivón Ivón Ortega igual decían que como se llama que iba a ganar que el bronco estaba 20 puntos abajo y resulta que el bronco los arrasó verdad así es Ramón efectivamente las encuestas es un aspecto que deben considerar muy atentamente a los partidos porque no son un reflejo a veces de la realidad y otro factor muy importante Ramón es que estamos en el siglo 21 la tecnología juega un papel muy importante los medios de comunicación hacen política y los políticos tienen que entender que a veces los sistemas restringidos de televisión como es el cable como son las señales satelitales y sobre todo las redes sociales juegan un papel fundamental en esto déjame comentarte que al bronco las televisoras conocidas le cerraron las puertas todas las estaciones de radio no lo entrevistaban él hizo su campaña a través de las de las redes sociales y de los canales restringidos y así logró una participación y una penetración impresionante impresionante yo creo que es tiempo de la tecnología y pues aprovechando verdad que estas televisoras que aparentemente no tienen importancia para muchos políticos pues vean que sí tienen ya mucha importancia y también el internet es básico las redes sociales y bueno pues quisiéramos seguir platicando pero vamos a un comercial a unos comerciales a un corte comercial mejor dicho y regresamos Arcy Club almacén de abarrotes vinos y cebillas para servir al comercio y público en general que ofrece el más extenso surtido en productos y marcas de prestigio a los mejores precios del mercado contamos con estacionamiento para tu comodidad y seguridad te esperamos en Francisco y Madero número 2 Colonia Centro Gilotepec Estado de México Arcy Club el lugar del bien comprar el centro de aprendizaje y desarrollo integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes familiares y personal de la institución valorando reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento tus hijos merecen una educación de calidad centro de desarrollo y educación integral lo mejor en Gilotepec un concepto nuevo de vivienda está ya en Gilotepec apartamentos Cumbres Love nunca antes fue tan fácil vivir bien que te ofrece excelente ubicación exclusividad diseño espacio calidad plusvalía innovación vanguardia y comodidad son algunos de los factores que nos dan como resultado final un estilo de vida único con inigualable vista apartamentos Cumbres Love a solo unos metros de la agencia Chevrolet El sabor de los mariscos de Sonora solamente lo encuentras en la covacha pescado zarandeado el exquisito pescado a la talla la cazuela de mariscos sopa de pescado gran variedad de cocteles camarón ostión pulpo y vuelve a la vida sin olvidar las sabrosísimas tostadas y empanadas de camarón y ceviche de pescado ven a celebrar con nosotros el día del padre música espectáculo en vivo que esperas vente a poner guapo a la covacha que se encuentra en Reforma 83 centro de Quilotepec vamos con el compadre Juan donde atenderte es un placer pues ya regresamos y ahora vamos a comentar el ámbito local bueno como viste las elecciones aquí en Chapa de Mota en Soyaniquilpan y aquí en Quilotepec realmente en todos los lugares se presentó un fenómeno muy importante la participación ciudadana claro que sí déjame comentarte que los resultados de Soyaniquilpan nos hablan que fueron 18 casillas instaladas ya todas están contabilizadas quiere decir que el 100% de los resultados están en el PREP que es en este momento el sistema de información pero los resultados no cambian hay una diferencia sustancial el ganador en Soyaniquilpan fue el partido Acción Nacional exactamente con el 57% de los votos el 40% lo alcanzó el PRI con el Verde y Alianza eso habla de esa diferencia que la gente determinó que quiere que el PAN sea el que gobierne los próximos 3 años exacto el 82% de la gente participó en las votaciones el 82% del padrón electoral es un récord realmente si estaba muy interesada la gente en que las cosas cambiaran allá en Soyaniquilpan y bueno pues también perdió el PRI ahí y ganó el partido Acción Nacional ahora cambiando de tema en Gilotepec fueron 107 casillas instaladas en este momento están contabilizadas las 107 el 100% de las casillas el padrón electoral es de 60 mil habitantes votó el 62% alrededor de 37 mil habitantes fueron a hacer su sufragio en las urnas y el vencedor absoluto fue el partido Alianza Nueva Alianza con el 42% de los votantes en segundo lugar quedó el partido Revolución Institucional el PRI con el 28% y en tercer lugar el PAN con el 19% son cifras verdaderamente determinantes definitivas que aunque existan algunas revisiones no cambia la tendencia exactamente tenía el resultado y el virtual ganador pues es Nueva Alianza aquí en Gilotepec en Chapa de Mota a ver que tenemos allá en Chapa hablando del diputado local los diputados locales para la diputación local el ganador fue el PRI obtuvo tanto en Chapa de Mota como en Gilotepec con los titlanes y Aniquilpan 21 mil 851 votos que representan el 35% de la votación en segundo lugar quedó el partido Alición Nacional el PAN con 18 mil 602 el 30% y en tercer lugar Nueva Alianza con el 20% de los sufragios realizados esto nos lleva a entender claramente que el ganador fue el PRI en cuanto a diputación local y en la diputación federal Edgar Castillo lleva mucha ventaja y es prácticamente el ganador que se instalará representando esta parte del distrito electoral en la Cámara de Diputados en el Distrito Número 1 Distrito Federal Número 1 en la Cámara de Diputados y bueno pues en la presidencia municipal en Chapa de Mota pues ganó el partido Acción Nacional también y en Bolotitlán ganó el partido revolucionario institucional allá allá sí ganó el PRI y bueno pues este esos los resultados electorales de esta nuestra región donde vivimos en la parte norte del Estado de México bueno pues yo creo que nos vamos ya están todos ustedes enterados antes que nada muchas gracias gracias a todos ustedes vamos a darnos un abrazo todos por la civilidad que mostramos por la educación que mostramos y el respeto y la competencia digna que todos los partidos hicieron felicidades a todos los partidos a todos los candidatos y sobre todo a ustedes a ustedes que los ciudadanos que son los que hicieron que esta elección fuera en primera muy nutrida y en segunda pacífica yo de mi parte nada más agradecer a ustedes también su participación y decirles que los resultados estarán en la página de fin de semana exactamente para que usted los pueda consultar en fin de semana y en canal 14 de acuerdo pues bueno nos vamos y continúa su programa fin de semana hola amigos de fin de semana amigos de canal 14 en este bonito cambio de primavera de las cosechas de lo que ahora si va a ser las festividades de San Juan los seres mágicos a Aries le puedo decir que puede tener en este tiempo al equilibrio mental el señor guardián de los bosques de los pantanos es un elfo donde te puede ayudar a que tú tengas los caminos abiertos ahorita que tú sientes que tus caminos se han cerrado que nos está diciendo hacia Tauro las hadas la risa tienes que manejarte con una risa siempre en tu cabecita y ante los demás ¿por qué mi buen Tauro? porque si tú eres malhumorado vas a contagiar a todos los demás mi buen Géminis aire el venado ¿qué nos está diciendo con el venado? sé liberar sé feliz ten la libertad de dar alegría a todos los demás no me manejes con la cara larga ahorita es el cambio que tu cosecha va a venir dinero ¿qué nos está diciendo nuestro buen amigo de cáncer? ¿qué nos dice él? el agüita la copa y el oro nos está manejando que vas a tener negocios en puerta nos está manejando que no prestes dinero tienes que estar siempre bien equilibrado nuestro buen Leo ¿qué elfo mágico te va a manejar? Fachán nos está manejando quitarte esa energía negativa quítate gente que no te quiere gente que realmente te quita pues el optimismo manejate como en la metafísica yo soy alegría con eso mi buen Leo vas a brillar como el león bendito de Britania ¿no? que era que el que iluminaba todos los grandes caballeros de la mesa redonda y vas a decir tú eres el libre el líder mi buen Arturo ¡ay! me emocioné de más mi buen Virgo ¿qué nos está diciendo contigo? mantén la mente firme la hada de la firmeza la tranquilidad como que andas muy amigo mi Virgo deja de ser chismoso chismosa deja de hablar de más deja de ser aquí petulante sea inteligente mi buena tierra de Virgo Libra que es la Libra de las pesas así que pesa las cosas tú estés y está buen vas a poder equilibrar como juez jurado y ejecutor pero que en un manejo de neutralidad muchas cosas positivas a los demás tu boca va a ser muy fuerte en estos momentos y positiva el agua de escorpión nos maneja los apoyos espirituales que tienes a tu lado vas a tener mucha gente espiritual a tu lado aprovecha el gran gurú que tienes atrás es mi buen amigo Sagitario que nos está diciendo Sagitario el gato con botas fuerza vital nos está diciendo que tú tienes que tener mucho equilibrio ante la gente y la fuerza vital la vas a contagiar a positivo eso es precioso que nos está diciendo Capricornio tu hada nos está diciendo la magia de la naturaleza las tres hadas la trinidad que se manejaba en los celtas nos está manejando que vas a tener cuerpo, espíritu y alma equilibrado en lo que estás haciendo Acuario mi buen aire de Acuario nos está manejando otra estrella la estrella de David la estrella de Aarón muchas estrellas bíblicas y esotéricas van a estar contigo la espiritualidad va a emanar que nos está diciendo nuestro buen pisiano ay el amor agarra a tu novio a tu novio unas flores unos chocolates te amo ya va a venir San Juan ya va a venir nuestro gran literato británico Shakespeare vamos a manejar el Run Robin mis amigos eso fue en Pisces agradezco a los grupos de las redes sociales el tío Paco Argus los grupos de Air Force y Trolls también que nos permiten aquí a Canal 14 y a fin de semana que nuestros horóscopos estén ahí un saludazo ahora el tío una vela blanca un limón y tres monedas durante tres lunes y pidiendo a San Rafael para que para que no les falte dinero estos buenos horóscopos amigos pues ya nos vamos el programa ha terminado y nos encontramos en este hermoso parque de Dancho donde usted todos los fines de semana el domingo o en cualquier día puede usted asistir con la familia a divertirse a venir a comer una exquisita carne asada chorizo pollito y a disfrutar de las cascadas en su tiempo en este momento no hay pero normalmente aquí en Dancho en la época de riego pues se hacen unas cascadas muy bonitas más allá abajo estamos aquí en un kiosquito que existe en este parque a nuestra derecha está una cancha de básquetbol para que usted ejercite con su familia y haga ejercicio es una buena opción para este fin de semana véngase a Dancho a dar una vuelta la presa se ve muy hermosa y bueno pues ya nos vamos a despedir no sin antes recomendarles a ustedes que no dejen de cuidar el agua porque el agua agota agota se agota así es que cuidemos el agua no contaminemos no tenemos basura ya vemos que hay un contenedor aquí para la basura y se ve muy limpio la persona que cuida aquí ahorita nos atendió muy bien y pues los felicitamos que bueno que ya pavimentaron la entrada hay muchas mejoras o sea usted puede venir cómodamente a disfrutar de este hermoso parque de Dancho bueno pues ahora si ya casi casi les decimos hasta pronto la próxima semana tenemos una cita aquí en su programa fin de semana y como siempre felicitamos a todos los que están cumpliendo años a los que celebran su santo les estamos mandando de parte de todo el equipo de fin de semana sus mañanitas o están celebrando algún aniversario recuerde a todos ustedes que pasen este fin de semana espléndido parece que ya se están retirando un poquito las lluvias y ojalá disfrute este fin de semana vengase a Dancho vengase sábado o el domingo disfrute aquí de la naturaleza y de este hermoso parque que nos brinda aquí de esta bella comunidad que está a 15 minutos de nuestra cabecera municipal muchas gracias y esto fue todo en esta ocasión visitando Dancho me despido soy Ramón Blanco y que tengan un feliz fin de semana a lo largo de tu vida consumes usas y aprovechas lo que está a tu alrededor muchas cosas te divierten otras te alimentan o te son útiles en la escuela en el trabajo y en tu casa pero fíjate todas esas cosas generalmente vienen en un empaque desechable y esos mismos objetos los descartas cuando se acaban ya no sirven o simplemente ya no los necesitas entonces se convierten en basura mucho de lo que consumimos usamos y aprovechamos esos distintos materiales que tardan en biodegradarse o sea desaparecer hasta 500 años es decir que mientras vivas todas esas cosas no desaparecen de tu calle tu parque tu paisaje ocasionando enfermedades gastrointestinales respiratorias y diversos tipos de cáncer además de contaminar el agua el aire y el medio ambiente en el que vivimos ¿te has fijado que también ocasiona conflicto entre vecinos y comunidades? todos pagamos por la basura que tiran unos cuantos ¿qué hacer? es muy sencillo tira la basura en donde ya sabes el basurero se para y pregunta dónde hay depósitos de reciclaje cerca de tu casa por tu salud y el lugar en el que vivimos todos los seres vivos no tires basura pásale a lo barrido joven entrale a limpiar tu casa y tu paisaje y tu paisaje y tu paisaje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!